¿Qué tal chicos? Sed bienvenidos a Age of Empires Online, acaban de sacar los de Proyecto Celeste un nuevo pack de misiones que se llama Ayudando a Sócrates y que creo que desbloquean un plano de edificios muy, muy tocho, se completan todas las misiones y aparte este es un pack de misiones, lo tenemos ya por aquí, Ayudando a Sócrates, que por lo visto lo han pensado para que sea como una campaña, un pack de misiones o un conjunto de misiones, en el que los jugadores que recién alcanzan el nivel 40, más o menos sean un conjunto de misiones accesibles para jugadores de un nivel intermedio, más o menos, ¿vale? O sea que no hay, quiero decir que Rostamenzal, por ejemplo, era más o menos accesible casi todo, si no me equivoco, pero estos tres tenían misiones súper mega locas, ¿vale? Entonces, como veis, nunca las he completado, pero bueno, quizá Ayudando a Sócrates sea la primera, así que hemos hecho un vistazo, hay misiones que por lo visto dicen que es una auténtica genialidad, No he encontrado a nadie para jugar, por desgracia, pero bueno, igual es que es un poco tarde también, pero bueno, está dependiente por si alguien avisa o dice algo, pero bueno, por suerte encontraremos a alguien, pero bueno, ayuda al maestro Sócrates a recuperar sus planos esparcidos por toda Grecia. Bueno, ayudando a Sócrates, ayuda a Sócrates a recuperar sus planos perdidos, lucha en batallas épicas en campos de batalla totalmente, bueno, aquí parece que la traducción se ha comido un poco, nuevo equipo totalmente exclusivo, disponible en la región de Atenas para jugadores del nivel 40, obviamente, ¿no? Porque son misiones legendarias, son las más difíciles del juego, pero como digo, dentro de lo que cabe deberían ser un poquito más accesibles que lo que hemos ido teniendo hasta ahora, ¿vale? Un segundo, vale, lo tenemos por aquí, y aquí está el buen Sócrates. Si a los forasteros necesito tu ayuda, ¿estás preparado? Bueno, ya daba la misión de los traidores, será bastante, o sea, creo que no es, bueno, será un poco bastante hardcore, la rebelión que va en hardcore también. La maravilla es el comienzo de la sabiduría, habla con el maestro Sócrates en Atenas, completamos, nos da 5 de oro. Vale, y aquí están las nuevas misiones. A ver, los planos perdidos de Sócrates. Cualquiera que no esté contento con lo que tiene, seguirá estando descontento con lo que quiere tener. Pero mientras tengo la atención de un desgraciado miserable como tú, también podría probar esa teoría. Alguien, muy probablemente el vulgar Aristófanes, esparce un conjunto de varios planos por toda Grecia. Si me los traes, te daría una gran muralla de Sócrates. Estoy seguro de que eso es exactamente lo que necesitas para alcanzar la felicidad. Vale, y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis misiones nuevas. Egiocermes, Megara, Corinto, Labrio y Calidón. Creo que hay dos que son navales, lo cual me he hecho un poco para atrás porque soy bastante malo con el gameplay naval. Y aquí está la nueva muralla. Bueno, el nuevo, el nuevo, la nueva construcción reforzada para edificios que obviamente es la hostia, ¿vale? No sé si es de las mejores del juego, pero obviamente es muy, muy buena. 55% de salud, menos tiempo de construcción y menos coste. Esto obviamente para los egipcios que tienen distintos templos para subir el nivel, etc. Está muy bien. Y luego yo creo que obviamente para fortalezas o torres puede ser muy, muy clave. Entonces vamos a cogerlo, un montón de cofres legendarios, por supuesto. Creo que esta misión se puede hacer una vez al mes, es decir, que cada vez, una vez al mes con cada civilización puedes conseguir un plano de estos. Está muy, muy top. Y vale, vamos a empezar por Labrio, por ejemplo, es la que más, bueno, Labrio es de tres estrellas. Vamos a empezar por esta, Calidón, vale, que son dos estrellas, a ver qué tal. Cada tres días se puede hacer. Quien no se contenta con lo que tiene, no se contentaría con lo que le gustaría tener. Por tanto, en una demostración de gran sacrificio, viaja a Calidón y somete a sus descontentos. Pero si puedes, hazlo sin construir muros ni granjas. Solo entonces experimentarás la verdadera alegría. Viaja a Calidón, derrota a los griegos, destruye sus centros urbanos y fortalezas y logra la verdadera alegría. Vale. Ok, y eso, tenemos misión opcional de no hacer ni granjas ni muros. Se preguntan ahora si hay alguien en el chat que se anime a hacer esta misión. Que se puede hacer en cooperativo. Y nada, mientras voy a probar, ¿vale? O sea, a ver qué tal se da. No creo que haga los objetivos secundarios. Parece un poco hardcore hacerlos sin objetivos secundarios. Pero bueno. Nada, pues voy a darle. Voy a darle. Vale, vamos allá. Ya veremos si intento los objetivos secundarios o no. En principio, no creo, ¿vale? Porque tampoco soy aquí el gran jugador, al menos de momento. Ojalá algún día, ¿no? Pero de momento, la realidad es que no. Vale, empezamos en el tier 1. Con un montonazo de recursos. Un montón de recursos. Claro, empieza sin granjas, claro, ¿no? Y veo que hay una IA. Vale, creo que hay un bug ahora mismo que lo tienen que resolver. Creo que hay un bug que es que sí. Si la IA es la que destruye los estos, a los enemigos, se lia un poco, ¿vale? En plan, se lia un poco. Quiero decir, si la IA destruye a los... Vale, subimos de era. Si la IA destruye a los enemigos, creo que está como bugadillo y tal. Entonces no funciona. Bueno, por cierto, no lo comento. Es jugando con egipcios, ¿vale? Me hice favorito. Está muy, muy, muy chula. Vale, hemos subido de era. Voy a sacar aquí otra sacerdotisa era. He subido de era. Y ahora vamos a explorar un poco el mapa. Parece que no es especialmente grande. Igual lo intento hacer sin muros. A ver cómo vienen los enemigos. Vemos que por aquí tenemos recursos. Está bastante bien. No sé si mandar a explorar. Porque a veces al explorar, triggerearse a la IA y te empieza a atacar. Entonces vamos con cuidado. Vale. Y voy a plantar por aquí un edificio de estos. Vamos a ir sacando. La realidad es que rentaría mucho usar granjas, ¿no? Entonces creo que voy a usarlas, al menos esta vez. ¿Vale? Que es como mi... La evidencia de vuestra misión. En otras ocasiones, pues ya lo haremos de otra manera, ¿vale? Pero siendo que la vez que la hago, voy a hacer granjas y vamos a jugar con naturalidad, ¿vale? Que no me caben más. Vamos a jugar con naturalidad. Debería ir haciendo algún cuartelillo. Es que, claro, no estamos aquí como muy sobrados de espacio, ¿eh? Y deberíamos plantar también mercados. Aunque siendo sincero, puedo comerciar con mi aliado. Lo que pasa que, claro... Vale, chavales. Pues he encontrado un chaval para jugar. Creo que va con nórdicos. Supongo que habré cortado el intento que he hecho yo en solitario porque no ha ido muy bien. Pero bueno, voy a probar. Vamos a probar a ver qué tal. Y sin más, chicos. Estamos aquí para divertirnos. Ya lo sabéis. Eh, 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 eh. Empezamos en el A1. Así que tengo que hacer primero de todo. Tú aquí. Tú aquí. Esto no sé si va a funcionar. Bueno, a ver mi compi. ¿De dónde es? Porque aquí la putada... O sea que en general puedes jugar con gente de cualquier sitio del mundo. Pero es un servidor común. Entonces a veces hay como mucho lags y ven como muy lejos o algo. Pero a ver si no hay demasiado problema. Vale, estamos perfecto. Vamos a hacer el templo de... Va por aquí. Vale, entonces. Lo que he estado pensando es lo siguiente, ¿vale? Esta va a ser mi estrategia. Igual sale como el culo. Pero lo vamos a intentar. Voy a traerme este tío para aquí. Estamos subiendo de era. A ver. Y este que se venga por aquí a meter otro puesto. Voy a traer este tío para aquí. Porque yo no estoy comunicado del todo con... Ah, bueno, claro. Yo tengo un compi, tío. Claro. Cállate. Cállate, tracks. Vale, vamos a plantar por aquí un par de mercados. Vale. Claro, que es que antes no tenía compi. Ahora sí que lo tengo. Entonces... Voy a plantar este centro aquí. El sims... Eh... Sure. Vale, que me dice si podemos explorar. O sea, si podemos comerciar. Perdón. Soy mongolo, tío. Estoy muy imbécil. Vale, voy a plantar para que una vez más... ...inemos haciendo las mejoras. Y esta la ponemos aquí. Siento mucho oro, tío. Que ese ha sido un poco el problema que he tenido antes, tío. Que me he quedado ahí un poquito... ...un poquito sin oro, chicos. Este que vaya haciendo la subidadera. Vale. Me quedo un poco sin madera también. No pasa nada. Vale. Y voy a mandarle aquí... ...alguna caravanilla, ¿no? Para que vaya haciendo las suyas. Me estoy quedando sin madera, eh. Estoy ocupando. Tú, pues... ...cortar madera, coño. Esto no me voy a hacer que no nos sirve de nada. Pero esto sí. Vale, ¿qué tal van aquí? Estos van a pillar mucha madera, así que estoy... ...tranquilo. Por cierto... Bueno, estamos a punto de terminar esto. Vale. Pero... ...quiero a alguien haciéndome casas. Bueno, puede ser este perfectamente. ¿Se viene aquí a pillar madera? Mi cumple. Bueno. De puta madre. No me voy a quejar nada. Vale. Vamos a asignar los... ...centros urbanos al 1. Estos los voy a poner en el 3. Entonces me voy a ir a casa. Y luego esta. Bueno, no estamos sacando nada de comida. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vale. Lo que es importante es... ...de momento que tengamos una fuente de madera. Eso es lo mega importante. Vale. Entonces... ...este tío... ...que se van aquí. O sea, en teoría el pavo me había dicho que estábamos... ...guching... ...es... ...haciendo maracas. Así que... ...es típico loco... ...que se la ha querido jugar. Vamos a plantar por ahí unas de estas. Se vamos pillando ya un poquito de todo. Vale. Vale. Voy a priorizar sacar aldeanos primero... ...y ya haremos luego las caravanas... ...porque lo no es tan importante. Eso es lo que nosotros... ...pillar ahí... ...material. Y esto lo podemos mejorar otra vez. Necesito un pelín de comida. Necesito un pelín de comida... ...y es que vamos muy justitos de comida. Pero bueno. Ahora lo vamos a ir mejorando esto, ¿vale? O solucionando. Queremos... ...llamar. Voy a tener que... ...plantar pronto... Bueno, plantar. Ahora os digo. Vamos a tener que... ...ir haciendo pronto... ...bueno, más madera desde luego... ...pero algún edificio defensivo. Que yo no sé si mi compi estará ya... ...pensando en sacarlos, pero... ...bueno, edificio defensivo. Alguna... ...fortaleza o algo, ¿no? Alguna fortalecía. Vale. Vamos a ponerla también a pillar esto. Aquí también. Así empezamos a tener un suministro decente... ...de recursos. Vale. Eh... Tú... No, tú aquí. Vamos a ir plantando aquí una fortaleza. Igual... ...me he calentado con la fortaleza. Igual no llega a hacerse. Pero bueno. Hostia, 150 de oro, qué bien. Vale, si nos vamos asegurando... ...la fuente de oro de locos, tío. Esto que me cuesta... ...madera y oro. Voy a poner a hacer una... ...y dos aldeanos. ...tú aquí. Y tú aquí. Y tú aquí. Vale, renta y ir subiendo de... ...aquí en realidad puedo plantar otra... ...vale, tenemos aquí como una... ...es que no lo he explicado, ¿vale? Tenemos aquí un aliado de la IA que nos va a ir mandando cositas. Está bien. En plan... Bueno, supongo que habría dejado la intro. Pero eso, que este pack de misiones en principio debería ser un poquito más accesible... ...que los tradicionales, ¿vale? Lo cual está maravitupendo. Vale, vamos a pillar estos cuatro. ...que si nos vamos a quedar ya aquí un poco lentos. Ya mandamos más gente a por madera. Vale, que no se caiga mi compi, por favor. Eso es importante. Vale, aquí me falta comida. Está faltando mucha comida en general. Lo cual... ...está bien. Vale, me dice mi compi que parece que no es muy agresiva la IA. Y le digo... ...ya, eh... ...joder. Acabo de ser muy imbécil, eh, chicos. Voy a intentar rusar, terminar esta fortaleza. Liadita, tío. Liada. Vale, he sido imbécil de no sacar... ...cuarteles, tío. Here they come, yeah. Yeah, y aquí me están follando el culo. Vamos a sacarme esto rápido. Mierda, tío. Qué cagada. Qué cagada, tío. Qué liada, tío. Me he confiado. Me he confiado. A ver, está viniendo aquí la IA. Nada, tío. Me han reventado la fortaleza. Ah, esto es muy malo. A ver, es que se van sacando aquí cosas. Ay, dime que tengo... Joder. Una cagada enorme esto, tío. Por mi parte. Qué malo. Es que he sido muy tonto, tío. Tenía que haber puesto cuarteles antes. Venga, no pasa nada. Mi compi no sé... Vale, mi compi ha sido más listo que yo y está sacando cosas. Vale, me están reventando esto. No borris. Tío, que me está faltando. Fue un espacio de población. Tío, tenía que haber puesto cuartes. En las... En la... En el intento de antes los puse. Joder. Lo estoy jugando muy mal. Tío, le voy a pedir que me mande algo. Porque es que si no... A ver, si aguanto aquí hasta que se terminan esos edificios, estoy bien. Es que esto es una liada increíble. Tengo esta mejora al menos. Sigo, o sea, aquí al menos... Tengo edificios que vayan ayudándome a defender mientras... Terminamos esto y empezamos a sacar tropas. Vale, vale. Llega mi compi, tío. Menos mal. Voy a asignar esto al 3. Vale, le he jugado muy mal, chicos. De no sacar esto ya digo. Pero bueno. A ver si salimos del paso. Es que he sido muy imbécil. Vale, no tengo gente pillando comida. Vale, tenemos espacio de población. Y esto se ha terminado. Vale. Si vamos aquí plantando fortalezas. Tengo ya mucho oro acumulado. Sería importante subir de era también. Vale, eso iba a decir que tenía aquí piedra. Vale. Voy a empezar a plantar otra fortaleza aquí. Comida, 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 comida. Voy a tener que relegar la piedra de momento. Damos un poco de suministro de comida. Tengo muchísima peña pillando madera que no me hace falta. Vale. Voy a mandar a estos a por piedra. Y a ver quién más tengo pidiendo madera. Voy a ignorar esto de momento. Y a sacar comida, ¿vale? Si alguno se queda sin empleo. Este, por ejemplo. Va, esto me han terminado. Me está faltando piedra. Pero bueno, la tengo casi. Vale. El problema es que no estoy en edad 4. Es algo que me interesa bastante. Vale. Vale, pero no estoy en edad 4 por poco en realidad. Ah, la armería. Que antes se me ocurrió también. En la partida de antes. Me faltan casas también. Ya no sé dónde ponerlas. Vale. Tú aquí. Tú aquí. Vale, de comida vamos. Guay, creo. Me necesito subir de era. Me falta madera y piedra. Vale, esto aquí no defiende. Yo os lo digo, ¿eh? Esto aquí ya os digo que no defiende. Voy a sacar aquí. Alguna unidad. Pero vamos, yo os digo que esto aquí no defiende. Vale. Cuando tenga los recursos necesarios para subir de era. Vamos a poner a subir de edad 4. Y a partir de ahí a spamear elefantes. ¿Vale? ¿Es el plan? Al menos. Vale. Pelí más de madera y lo tenemos. Vale. Vale. Si esto aguanto un par de oleadas, tío. Por Dios. Lo bueno que de oro vamos muy guay. Y ya casi lo tenemos. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Intenta ir sacando los elefantes que podamos mientras. Maderas. Vale. Y este a pillar madera. Vamos a poner más que un de a pillar madera. Así que es lo que me está faltando ahora. Ah, luego los elefantes me van a pasar a costar oro, ¿vale? Bueno, no sabe cómo van los egipcios. Luego los elefantes me van a costar oro. Voy a traer estos aquí. Mientras que se vaya haciendo aquí esta mejora. A ver, de madera deberíamos estar guay. Ey, por cierto, no sé si hice las mejoras. Sí, solo me faltan las de nivel 4. Las de... Aquí las hemos hecho. Esta no. Esta está bien. Es importantilla. Vale. Vale, solo a nivel 4 tenemos muchas que hacer. Pero bueno, está bien. Ahí está. Ahora nos ponemos. Vale, lo primero, muy importante. Mejor aquí los elefantes. Aquí voy a sacar esta madera. Tengo tres fortalezas. Me molaría tener una más, la verdad. Vamos a ir haciendo las flechas estas. No son omega importantes, pero bueno. Vale, esto ya digo. La idea es aquí aguantar un poco. Vale. Otra fortaleza aquí, a ver si no se raya. Y me molaría plantar... Plantar... El último centro urbano aquí. ¿Qué me está faltando? Madera. Para variar. Llego y aquí nos petamos el oro, básicamente. ¿Vale? Hacemos una cripto full de elefantes. Y a reventar al enemigo. Como digo. No voy a completar el objetivo secundario de las granjas. ¿Vale? Lo hemos hablado. En plan, no lo vamos a hacer. Me parece muy hardcore hacer esta misión sin granjas. ¿Vale? Supongo que es totalmente perfecto... O sea, totalmente factible hacerla, ¿vale? Pero en este caso, como digo, no... No... No soy especialmente bueno jugando al juego. Así que... De momento, pues... Vamos así, ¿vale? Aquí ya no están bien de ataques más tochos. Pero bueno, parece que se aguantan. Ya digo, la idea sería atacar medianamente rápido. ¿Vale? Ahora en cuanto tenga un regimiento grande de elefantes. O sea, un conjunto grande de elefantes. Voy a asignarlos al 4. He hecho todas las mejoras de la armería. No, me faltan 2. Me está faltando oro y madera. Vale. Esta la podemos ir tirando ya. Y esta... 400 y 400. Es que es importante tener todas las unidades mejoradas al máximo. Porque es que si no, te parten el ojal. A ver. Vale, no sé. Me había parecido que mi compi ya estaba atacando. Pero igual he ido a explorar. Entonces no sé. Vale. Estamos sacando más caravanas. Importante que haya un flujo constante de dinero. Que bueno, ahora que tendremos todas las mejoras hechas. Pues ya deberíamos poder empezar a acumular más oro. Durante todo el tiempo. Que esto está echando un cable también. Para sacarlo antes. Podría sacar más... Más fortalezas. Pero bueno, ya lo iremos haciendo. Vale. Y cuando estemos a tope de población. Voy a hacer un ataque. ¿Vale? Espero que mi compi vaya guachi. Supongo que sí. O sea, me va a entender que estaba un poco en mi onda. ¿Sabéis? En plan de que no era tampoco muy bueno jugando y tal. No lo sé. Bueno. No quiero faltar respeto ni mucho menos. Vale. Y aquí voy a hacer dos caravanas más. Vale. Y en cuanto salgan estos elefantes. Vamos al ataque. Vale. En cuanto salga este último. Vamos a ir con 27 elefantes. Deberíamos poder hacer un buen destrozo. En el momento de ahí está chileando ahora. No sé por qué. Pero ya os digo que he hecho un intento antes. Que lo he grabado y tal. He dicho. Esto es un auténtico desastre. Y voy a ver si encuentro a alguien para jugarlo. Ahora vamos allá. Entonces la idea. Venía aquí y reventaron los edificios. Básicamente. Es aquí. Aquí. Y aquí. No me parten la cara. Igual no. Pero bueno. Mis elefantes deberían ir bastante, bastante potentes. O sea. Los llevo funeranzas como podéis observar. Y no le damos las tropas enemigas. Nos importa ningún comino. Vale. Ahora vamos a por esto. Estos los podemos mandar aquí. Y estos los podemos mandar aquí. Y estos los podemos mandar aquí. Vale. Ahora podríamos intentar tomar esta zona. En plan. Traer aquí equipo y tal. Vale. Voy a poner la fortaleza destruida. Voy a intentar ahora estar aquí un poco quieto. Intentamos aquí poner algún edificio. Alguna historia. Vale. Vale. Ha ido bastante guay este primer ataque. Vale. Entonces lo que voy a hacer va a ser coger este grupillo de aquí. Vamos a poner aquí. Una torre de vigilancia. Y fortalezas. Vale. Para crear aquí a nuestros elefantes. Y mientras tanto vamos a iniciar otro ataque. Vale. Creo que hay un bujo ahora mismo. Que es que si la IA verde. Que es nuestra aliada. Revienta. Las fortalezas. ¿Qué cojones? Hostia. No me hagas que va a haber que hacer flota. Vale. Estoy por pasar de esto de momento. ¿O qué? Vamos a reventarlos. Vale. Igual tendría que tirar algo de flota en esta misión. Creo que alguna de estas misiones va a ser marinas. Vale. 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 A por esto, chicos. Estoy en esto, esto y esto. Para el momento no pinta muy loco. Vamos a destruir esto entero. Vamos a reducir las cenizas. Vale. Y estos que se vengan aquí y echan un cable. Vale. A ver, a ver vosotros. Reventad esto aquí arriba. Vale. Voy a buscar esos edificios. Edificios, edificios, edificios. Todo importante destruir. Vale. Pues está bastante accesible esta misión. O sea, no son mapas muy grandes tampoco. Vale. Aquí hay un tesoro importante. Vale. También me quedan de reventar todo al elefantado. Vale. Intentar limpiar yo esta zona. Y ya está. Vale. Nos contentamos. O sea, hemos hecho bastante, bastante pupa. Uf. Esto no sé si... No. Esto no lo voy a destruir ni de coña. Con estos... Con este grupillo. Y esto de aquí igual. Vale. Igual algo de flota hubiera estado bien. Voy a explorar por aquí abajo. No sé a que nos quede algo. Algún centro urbano. Alguna historia. Ya sabéis. Así al menos nos enteramos. Efectivamente. Vale. O sea que... Tampoco he cumplido con... Terminando un poco esta ofensiva. Pero bueno. Vale. Pues nada. Preparamos el siguiente grupo de elefantes. Vemos que nuestro compañero está tirando a campeones. Él es celta. Vale. Los celtas normalmente van a campeones. Esta unidad aguanta un montonazo. Y bueno. Es muy tanque. Hace daño. En plan. Es una locura. Estamos sin oroque. Vale. Y eso. Vamos a dejar que se acumulen los elefantes. Y haremos otro ataque. Vale. Parece que la zona de la izquierda es donde está más concentrado el enemigo. Vamos a tener que tirar de barcos. Tiene pinta. Que sí o sí por obligación vamos a tener que tirar de barcos. Porque esta fortaleza está aquí en medio del mar. Lo mismo aquí. Qué chulas estas misiones. Esta misión en verdad. A mí me parece distinta. Lo que pasa es que vamos a tener que tirar de flota entonces. Creo que rentaría bastante ir haciendo algún puerto. Para que se van haciendo las mejoras. Ni que sea. ¿Sabéis? Igual no es el mejor sitio para hacer los puertos. Pero bueno. Y esto nos hace que piden madera. Por ahí que piden madera. Vale. Y aquí tenemos otro regimiento de elefantes. Vale. Vamos a intentar destruir... Vamos a intentar destruir esta zona aquí primero. Y ya terminamos. Bueno. ¿A dónde va mi compi? Porque veo que se está moviendo. No. Aún no han llegado la edad de oro los griegos. Vale. Vemos aquí que tienen aquí tres remios. Pero bueno. Hemos petado los puertos que eso está muy bien. Debería ayudarnos bastante con la batalla naval. Pero bueno. Él igual está aquí intentando explorar un poco. Sin más. Ver un poco el mapa que está bien. Ahí nosotros vamos aquí con nuestros elefantes. Ah. Que me están atacando aquí. Vaya. Igual plantamos aquí más fortalezas. O mínimo venir a repararlo. Sería interesante. Vale. Voy a destruir toda esta zona de aquí. Después voy a la de la derecha. ¿Vale? Que también vemos que nos vienen aquí grupos grandes de enemigos. Pero bueno. Lo mejor es acabar lo que hemos empezado. Y en este caso. Destruir este centro urbano. Vale. Vale. Matar al diano es importante. Vamos a dejar esas tropas ahí. Y aquí vamos a buscar a ver qué hay. Mira. Una armería. Una librería. Una academia creo que se llama esto. ¿No? Sí, academia. Y aquí un establo. Donde obviamente van a sacar caballos. Vayamos para el norte. O para el este. ¿Lo que sea esto? Que hay algo. No. Mira, pero aquí hay un puerto. Vamos a apretarlo. Va. Estos los ignoramos. Se hace mucha pupa. Como podéis ver. Vale. Y mientras. Pues le voy a ir creando más elefantes. Mientras seguimos con esta ofensiva. Mira. Un campo de tiro con arco. Un taller de maquinaria de asedio. Le podemos joder bien. Vale. 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 Aparte que aquí estamos aguantando al final. Vale. Ahora sí podemos aumentar esto, esto y esto. Antes de que se mueran. Si los elefantes me parecen demasiado goce. Vale. Ya que pueden descubrir. Medía. Vale. Un mercado. Vale. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Hemos destruido un montonazo. Vale. Nada. Esto es picar ahí. Bueno. Picar. Vamos súper bien de recursos. Podría cargarme gente realmente. Y hacer más tropas. A ver. Vale. Vale. Pues así haremos alguna tropa. Vale. A ver. Deberían llegarnos oleadas mucho más flojas. Vale. Porque. Básicamente. Por eso hemos partido un poco el cráneo en esta gente. Vale. Eh. Vosotros. Me inicia aquí a reparar esto. Se ha plantado alguna fortaleza más. O sea. Ahora deberían llegar menos tropas enemivas. Lo cual no he quitado. Obviamente que vayan a llegar. Después de aquí por ejemplo. Me van a apretar esta fortaleza. Vale. A ver si me llegan a reparar aquí. Vale. Vale. Voy a pillar este ejército. A ver. Habría que destruir la parte de la izquierda un poco. Sé que igual estoy bloqueando un poco con mis elefantes la verdad. A ver. Voy a intentar juntar un bloque grande. De aquí de la derecha en teoría no me queda destruir nada. No sé si van a venir todavía de aquí abajo. Pero bueno. Yo por si acaso. Vamos a ir ahora aquí. Voy a destruir un poco esta zona. Sí. Por aquí sí que quedan cositas. Y lo dejamos las partes así más navales para el final. Voy a mandarles destruir todo esto. Y un poco lo que piden de camino. Vamos a ver. Voy a marcar estas fortalezas ahora como las del 4. Vale. No sé. No me parece demasiado loca de primeras la misión. Obviamente estoy jugando con alguien. El solitario es más complicado. Desde luego. El solitario ya os digo que me he estampado. A ver. Y aquí eso necesitaremos. Pues tirremes catapultas. Tirremes. Lo que sea. Un poco. Vamos a hacer esto. Amigo. Nos folla mucho. A ver. Podría sacar a los elefantes. A ver si llegan. Aquí mucho caos y destrucción. Pero... Se han puesto a matar a los bandidos. Vale. Otra fortaleza más. Esta es del mar. Vale. Vamos a tener que hacer algo de flota. Indudablemente. Brulotes irán bien. Vamos a probar con brulotes. Vale. Mira. Se lo cargan. Se acaban que los elefantes. Que igual no nos hacen falta. Pero... Hostia. Que bien. Ya ves. Mira lo que viene aquí. Se me ha muerto mucha gente. Bueno. Vamos a emplear ahora la población en hacer brulotes. Limpiamos todo el mar. Y luego pues sacamos más elefantes. Y vosotros... A ver. Me da un poco de posa. Mándalos a tomar por uno. Pero bueno. En general lo que digo. Vale. De aquí ya no nos están midiendo más tropas. O sea. Queda de limpiar. Pero bueno. Vale. Igual. Voy a mandar esto. A ver que tal se da. Ah mira. De hecho a mi compi se lo estaba cargando. Porque igual tendría que hacer así alguno de catapulta. Aunque me los hundan obviamente da igual. Vale. Ahí no sé si me da. Pero bueno. No deberían venir más barcos. Vale. Pues nada. Esto está huevo. Vale. Voy a cancelarlos. A igual nos hacen falta en otro lado. Pero bueno. Este va uno más. De hecho esto lo hemos destruido. A ver que tal nos va por aquí. Pues tampoco crees que muy bien. Eso está más o menos limpio, tío. Hostia. Pero hay que reventar los puertos, ¿eh? Vale. Vale. Bien. Ahí solo he puesto un cola uno. No. Vale. ¿Algún ataque con estos? No creo que se vaya a dar muy bien. Vale. Aquí el de catapulta está reventando. Que es lo importante. Y si matáis a este, venid a por este de aquí. Y cuando acaben aquí, que vayan a por esta otra. Vale. Está haciendo una ofensiva por aquí, por el sur. Genial. Tú voy a juntar aquí a los elefantes. Vale. Y vamos a hacer una ofensiva. A ver. Aquí abajo creo que estaba todo Gucci. Vale. Vamos para arriba. Vale. Y aquí nos queda otra zona entera. Igual tenemos que plantar barcos. Vale. Hemos terminado con esta fortaleza. Igual cancel el resto de trilemes. Sí. Es que no creo que nos hagan falta. O sea, algún brulete o algo así. Vale. Aquí los arqueros elefantes me los petan. Pero bueno. No pasa nada. Es falta de su trabajo. Vale. Los centros urbanos están todos fuera. Bueno. Aquí a limpiar todo lo que puedo. Tiene más misterio. Vale. Pues nos faltan dos fortalezas que están ahora aquí en el mar. De hecho nos falta una. Uy, valdeanos aquí. Vale. La lástima es que creo que el territorio no está conectado por agua. Entonces vamos a tener que tirar de estos aldeanos. Igual sí que está conectado por agua, eh. Eso nos falta esta fortaleza. Con que se la peten mis... Mis estos ya está. Voy a sacar algo de elefantes arqueros. Vale, a ver. Tropas nuevas enemigas ya no debería haber. Entonces ahora ya es limpiar campamentos. Dos. Vale. Vale. Estamos reventando la fortaleza. Vale, pues la misión ya está ganada. Ahora es cuestión eso de... Me gustaría sacar alguno más. Sarquero. Bueno. ¿Me han petado? No, me han descubierto. Vale, vale. Vale, pues vamos a pillar toda la elefantada. Y que vayan limpiando este campamento de aquí. Hostia. Si vengo un ataque guapo, ¿eh? No sé dónde sale porque no tiene edificios, pero bueno. Ah, ya pillo los otros dos, mi compi. No, quedan dos. Vale, esto... Adiós. Mirad cómo van a morir los arqueros elefantes. Adiós. Pegan muchísimo, ¿eh? Pero... Bueno, no pasa nada. Sacamos más. Va, esto lo puedo pillar ya. No, me queda alguno. Ah, vale. Ya que han sacado más edificios. Claro. Inocente de mí de pensar que me van a sacar más edificios. Hostia, ¿por qué aguanto tan? Es que fue asaltante. ¿Por qué aguanto? Madre de Dios. No le estaría pegando igual. Ah, toma, por favor. Eh... Ok, la misión está... Nos falta un cofre. Vale. Aquí me van a estar jodiendo las torres, pero bueno. Vamos a mandar esto, echar un cable. Vale. Igual ni llegan vivos. Vale, le está diciendo el compi que... Que probamos otra si quiere. Eh... Lo único que... Dice que hay una de unos barcos que son... Muy jodidas, ¿eh? Ah, es que voy a enseñar estrategias al final. Está, por ejemplo... O de los mercados al principio era importante. Listo, creo. Ahí está. Vale, pues doné. Perfecto. Labrion. Vale. Pues nada, vamos a entregar. Oye, pues primera... Completado. Calindona la segunda. Bueno. Con alguien, obviamente, mucho más accesible. Yo diría que esta cualquier persona que llegue al 40 la puede hacer. Vamos. ¿Hiciste bien hacerlo tan bien sin el bienestar de todo lo que es bueno? Ahora doy un mejor y dame ese plan. Oye, pues 30 puntos del imperio, 2000 monedas y 5 cofres. Y por completar un objetivo secundario extra, 500 monedas y 2 cofres más. Ok. Joder, pues muchísimos cofres para abrir. Vamos a ver. Que caiga algún legendario. Estaría guay, ¿no? Ni uno, ¿no? Oh, uno. Flechas de la oscuridad. Tengo ya todas flechas legendarias. Ahí me da rango que esto, por ejemplo, para estos elefantes la apoye, tío. Y daño del 8%. 8,3. Es mejor que la que está seguro. Daño y probabilidad de crítico. 10%. Oye, esta tercera de alcance. Es que esta está muy bien. Vale, la voy a poner aquí de momento. Bueno, y el resto sin más. La voy a vender. Si el vitruvio este no me vale de nada. La tercera de este igual la guardo. Vale. Pues nada, chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.